Colombia es un país con vocación forestal. De acuerdo con el IDEAM, tan solo en el 2018 se calculó que más de 60.024.703 hectáreas son pertenecientes a bosque natural, siendo estos aproximadamente el 52% de la superficie continental colombiana. Pero, ¿por qué es importante la rentabilidad de la madera para la sostenibilidad de los bosques colombianos? Muchos bosques colombianos se encuentran ubicados en territorios de comunidades indígenas, afrocolombianas y territorios de comunidades campesinas, como la de don Humberto. Buenos días, mi nombre es Humberto Díaz Rey. Ubicada en el departamento de Santander, a una hora de San Vicente de Chucurí, en la vereda La Colorada. Bueno, acá en San Vicente de Chucurí, y aquí en esta finca, son sagitarias que tienen por medio de 200 árboles de cedro. Y como pueden ver, aquí se creció cacao, y los maderables funcionan con el cacao. Pero, ¿cómo hace don Humberto para aprovechar la madera? Acá solicité un permiso para aprovechar unos árboles, y pude transportar la madera. De las 60 millones de hectáreas, se calcula que 1.415.000 están relacionadas con la oferta legal de madera en Colombia, de las cuales el 16% proviene de permisos y el 83% de autorizaciones, como la que tiene Humberto. Yo vivo muy agradecido por que me dieron ese permiso, y no tienen las preocupaciones de que se la decomisen a uno de camino. Eso es lo bueno de solicitar uno el permiso y trabajar legal. Para transportar madera legal en Colombia, es necesario contar con un salvoconducto único nacional en línea, SUN-L. Yo tenía que ir a San Gil a traer la guía, me iba de aquí a las 1 de la mañana, llegamos allá a las 6, 5, y nos gastábamos 4 horas, 3, 4 horas, y una moto me quedó ahora 150. Esta guía debe sacarse cada vez que se va a llevar una carga. El viaje de madera iba para el Socorro, y hubo un derrumbe en la vía Zapatoca, y entonces el camión no pudo pasar, y tuve que volver a los dos días a solicitar los permisos. Se le incrementen a uno los gastos. Entonces sería bueno como facilitar para que aquí salga más económico. Y la madera, la madera hay que mirarla como una forma que sea rentable, hay que buscar la forma de que sea rentable para aquí. Así nosotros, los campesinos, nos motivemos a dejar los árboles, a que miremos el árbol como un activo, que da rentabilidad. La rentabilidad de la madera se mide a través de distintos costos, entre otros el transporte, la mano de obra y las tasas forestales, que son básicamente un impuesto destinado a la protección y renovación de los recursos forestales. En ese entonces subieron las tasas, entonces debido a que era muy costosa transportar un viaje de madera, o sea, las tasas forestales, en ese entonces vendíamos el mónforo a 500 pesos, y las tasas nos valían 2 millones, 2 millones 400. El viaje de madera se le echaba en 5.100 y valía 5 por 5, 2 millones 500. Y las tasas nos valían 2 millones, 2 millones 400, que daban 5.000 euros. Y si a esto le restamos el precio de la moto, el valor queda negativo. En estos años pasados, cuando desplazaban las tasas forestales muy costosas, se daba uno cuenta de que los confesinos le pelaban la pata a los árboles, lo eliminaban, le echaban veneno, ¿por qué lo hacían? ¿por qué no daban? De acuerdo con el IDEAM, Colombia continúa reduciendo la deforestación a 9.000. En el año 2018 se redujo un 10%, mientras que en el 2019 un 19,2%. Yo les recomendaría que hay que dejar árboles y mirar en cada zona qué árbol es el que da mayor rendimiento. El 67% de la oferta de madera otorgada en el país relaciona 10 especies, de las cuales 6 son nativas y 4 son introducidas. Entonces, en cada zona tenemos que mirar cuál es el árbol, qué da más rendimiento, qué se engureza más rápido, para que así sea rentable. Pero, ¿cuál es la rentabilidad? Pues, como ustedes pueden ver, si tengo el punto medio, si dentro de unos 5 o 10 años, un árbol de estos viene 1.000 pies, Entonces, multipliquemoslo por 1.000 pesos, sería 1.000.000 de pesos. Fiquemoslo ahora por 800, entonces sería una rentabilidad. Pero, si uno como camposino, propietario de finca, ve que un árbol se lo corta y le da una rentabilidad por ahí de 400, entonces usted se motiva a cultivar los árboles, para que así no sea muy costoso y sea rentable. Y así seguiremos cultivando la madera. ¡Suscríbete al canal!